Y mañana se define quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. La atención está puesta en los estados que terminan siendo decisivos para la elección. Harris se enfoca en Pensilvania, donde planea actos en ciudades con mayoría de personas de clase obrera, mientras que Donald Trump recorre Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan, reafirmando su promesa de una economía revitalizada y una política de fronteras firmes. El candidato republicano volvió a acusar sin pruebas a los demócratas de intentar un fraude electoral y recordó el intento de asesinato que sufrió hace unos meses. Harris, en cambio, instó a los ciudadanos en Michigan a votar y a superar la división y destacó que el poder de decidir está en manos de la ciudadanía. Esta mañana hablamos con el periodista Mauricio Zabalsa, quien aportó datos clave en el análisis de estas elecciones. El 50% de los que votaron en el 2020 ya votaron. Eso realmente es un dato interesante porque se va a acercar un récord impresionante de votos, además de todos los nuevos que se agregaron en esta elección, que ahí me parece que está la cuestión. Aquellos que nunca votan, aquellos que votan por primera vez, ¿sabes para qué lado vas? Porque realmente está todo muy por decidir. Y les cuento, cuando el miércoles a la madrugada se sepa quién es el ganador de Pensilvania, ahí va a estar el presidente porque con 19 votos electorales me parece que es la joya de la corona de esta elección.